¿Es preocupante realmente la lesión de Novak Djokovic en Australia? Si queréis saberlo, quedaos aquí, en The Tennis Show. Con mucho sabréis, Novak Djokovic ha perdido hoy ante el australiano Alex de Mignor en la eliminatoria Serbia-Australia en la United Cup. Una derrota bastante sorprendente teniendo en cuenta que Alex de Mignor no había podido derrotar nunca a Novak Djokovic. Y las veces anteriores que se habían enfrentado, había arrollado al australiano. Sin embargo, hay que decir algo evidente, y es que Novak Djokovic no está al 100%. Su muñeca parece que está dándole problemas y ya vimos que pidió tiempo médico en el primer partido de esta United Cup. Y hoy, ante Alex de Mignor, se le ha visto dolido y se le ha visto, obviamente, afectado con ese dolor de muñeca. Pero, ¿realmente preocupa esa lesión para lo que queda de esta gira australiana? Es lo que vamos a ver hoy. Lo primero que hay que comentar aquí es cuáles han sido las sensaciones de Nole tras el partido. Porque hemos visto que Nole estaba dolido, hemos visto a un Nole mermado físicamente. Pero, ¿cuáles eran sus pensamientos al finalizar el encuentro con esa derrota en dos sets, 6-4 y 6-4, ante Alex de Mignor? Pues bien, lo cierto es que hemos visto a un Nole en rueda de prensa bastante, bastante tranquilo. Y estamos a 10 días del Open de Australia. Pero yo le he visto muy sereno, con los pensamientos muy claros y prácticamente sin preocupación me atrevería a decir. Y digo que no le ha estado muy tranquilo y muy sereno porque la respuesta que ha dado a la pregunta sobre su lesión y el Open de Australia ha sido bastante, bastante segura. Es decir, ha dicho, sinceramente, creo que voy a estar bien. Bien, obviamente, comenta que ha tenido cierto impacto estar lesionado ahora mismo, no solo en ese partido, sino en su pensamiento y su preparación. Sobre todo a la hora de golpear la derecha y el saque. Pero que, resumidas cuentas, él cree que va a estar bien. Por lo tanto, si Novak, que es el que mejor conoce su cuerpo, piensa que va a estar bien para el Open de Australia, creo que es coherente pensar que, obviamente, llegará bien a Australia. Por otra parte, Nole tampoco ha querido hacer mucho hincapié en la lesión como tal. Y ha dicho que no quería hablar mucho de ello y quitarle así crédito a Alex de Miñaur, que ha hecho un muy buen partido y que se merecía totalmente la victoria. Por lo tanto, felicitaba tanto a De Miñaur como al equipo australiano. Bueno, y para ir finalizando con lo que ha dicho Novak tras la derrota contra Alex de Miñaur, le han hecho una pregunta relacionada con el tiempo que iba a estar esa derrota en su cabeza. Y lo cierto es que Novak ha dicho que no mucho tiempo. ¿No mucho tiempo por qué? Pues bien, comenta que la primera semana de competición, él tenía claro que no iba a estar al 100%. No iba a estar al 100% físicamente, tenísticamente, emocionalmente ni tácticamente. Sabía que no iba a estar al 100%. Entonces, cuando tú sabes que no estás al 100%, perder no resulta tan sorprendente. Obviamente, le habría gustado ganar, eso es evidente. Pero dice que esta derrota como tal no le va a suponer ningún drama, ni le va a suponer estar pensando qué podría haber hecho mejor. No. ¿Por qué? Porque ya sabía que no estaba al 100%, como he comentado. Y aparte, dice que realmente lo que quiere hacer es estar al 100% en el Open de Australia. Ese es su principal objetivo en esta gira australiana. Y tiene mucho sentido. No vería lógico arriesgar el físico y arriesgar todo por la United Cup teniendo el Open de Australia a 10 días. Obviamente, no tiene sentido. Bueno, y visto lo que ha dicho Nole, ahora toca ver lo que ha dicho la historia. Y es que no es la primera vez que Novak Djokovic se lesiona antes del Open de Australia. Y, ¿queréis saber qué es lo que ha pasado esas veces que Novak Djokovic ha estado lesionado o bien durante el Open de Australia o bien antes del Open de Australia? Vamos a verlo porque es bastante interesante y creo que incluso puede llegar a ayudarnos a predecir el futuro próximo en el primer Gran Slam de la temporada. Para hablar de esa primera vez en la que Novak Djokovic estuvo lesionado en Australia, nos tenemos que ir al año 2021. Es decir, hace tres años. Estamos ahora en 2024. Pues hace tres años. Un 2021 en el cual Novak había empezado en la antigua ATP Cup ganándole a Denis Shepovalov y Alexander Spérez. Dos victorias que si bien eran en la ATP Cup, un torneo que tampoco tenía tanta importancia, eran dos victorias ante dos jugadores bastante fuertes y que obviamente le ponían a prueba para ver cómo llegaba al primer Gran Slam de la temporada. Y llegaba bien. Ganaba Shardí, ganaba Tiafó y en el partido ante Taylor Fritz ocurría la lesión. Una lesión en el abdominal. Y hay que decir que Novak Djokovic iba ganando a Taylor Fritz sobradamente. Sobradamente, bueno, dos sets a cero. Y Taylor Fritz nunca ha sido capaz de ganarle a Novak Djokovic. Pero ese momento, ese partido en 2021, seguro que sigue todavía en la cabeza de Taylor Fritz por no haber podido derrotar a Novak Djokovic. Y es que tras ganar el segundo set, Novak empezó a jugar peor, empezó poco a poco a moverse peor y tuvo que pedir tiempo médico. ¿Qué le pasaba? Su abdomen. Tenía lesionado el abdomen. Y obviamente tú le veías jugar y no estaba al 100%. Veíamos quejándose mucho, veíamos con el tiempo médico. Y esto hizo que Taylor Fritz pudiese conseguir los dos sets siguientes de manera consecutiva. Es decir, se ponían en el quinto set. Y yo no sé qué pasó en ese quinto set. Si Djokovic revivió como el ave fénix o Taylor Fritz no se creyó que pudiese realmente ganar a Novak Djokovic. Pero Novak no solo ganó ese partido en el quinto set 6-2, sino que a partir de ahí, incluso lesionado, logró ganar todos los partidos para coronar por ya no sé qué vez en Australia. Y si en 2021 no le conseguía ganar el Open de Australia tras una lesión o durante una lesión en su abdomen, 2023 iba a ser un año en el que también volvía a estar lesionado durante el Open de Australia. Y es que tenía un desgarro muscular en su muslo. Y parece que no era un desgarro pequeño, porque vimos que Novak pidió el tiempo médico en varios partidos. Y pese a ello conseguía ganar sólidamente y sobradamente sus partidos. Perdió solamente un set en todo el torneo y fue en segunda ronda ante el francés Enzo Cocot, cerca del top 200 por ese entonces. Sin embargo, no le tenía una lesión en su muslo. Y tal es así que el propio director del Open de Australia, al término del torneo, dijo que había visto un parte médico en el cual Novak tenía un desgarro de 3 centímetros en su muslo. Y que aún así consiguió levantar el título en el Open de Australia que le devolvía al trono del tenis mundial. Entonces, claro, visto esto, si me preguntáis ahora si la lesión de Novak es preocupante para el Open de Australia, yo, con las declaraciones que ha dado tras su derrota ante Deminaur, con los precedentes de 2021 y 2023, mi respuesta es bastante clara. No creo que sea preocupante. No creo que sea preocupante hasta cierto punto. Porque obviamente el abdomen y el muslo te pueden hacer estar mermado físicamente y no moverte tan bien o no correr tanto. Pero es cierto que la muñeca es más sensible. Estamos hablando de que le dolía al golpear la derecha y al sacar. Golpes, obviamente, imprescindibles. Entonces, no me preocupa viendo los precedentes, pero sí que es cierto que veo un poco más de sensibilidad en esta lesión que en las anteriores. Pero bueno, lo único que espero es que esta lesión quede aquí, quede en la United Cup y que con el tiempo que tiene Novak de recuperación, sea suficiente para llegar al 100% al Open de Australia y pueda competir bien contra todo el mundo. Aunque, como hemos visto, hasta ha tocado, Novak es capaz de competir y muy bien. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dejad un like, suscribíos, ponedme en los comentarios qué pensáis vosotros. ¿Os preocupa esta lesión de Novak Djokovic de cara al Open de Australia? ¿No os preocupa? Pódemelo y lo debatimos. Y como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos aquí, en The Tennis Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!